¡Hola amiguis! ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos otra vez por acá. El día de hoy les traigo tres propuestas diferentes para looks del 15 de septiembre para las fiestas patrias en caso de que tengan alguna que quermés, alguna reunión con amigos, con familia, para el grito, etc. Les traigo estas tres propuestas un poco diferentes. Una es como que más el punch de color, otra es como más sutil y otra es como que diferente, más casualona, pero que puedes complementar ya sea con unos labios rojos, con unos aretes o con una vestimenta más típica en caso de que quieras que tu look de maquillaje sea mucho más sencillo y no estás como tan en la onda de que mucho, mucho, mucho color rojo, verde, rojo, verde, blanco. Así que vamos a comenzar con los tres looks y no olvides comentarme en la parte de aquí abajo cuál de los tres vas a usar. Amiguis, el primer look es el más sencillo. Vamos a agarrar corrector. Estoy utilizando el Edge Rewind. Lo vamos a aplicar en el párpado y encima el primer blanco de NYX para que los colores hagan como que más pop. Vamos a utilizar la paleta Anna de Beauty Creations y vamos a asedillar el corrector con la sombra beige y de ahí con esta sombra naranjita voy haciendo nada más movimientos circulares en esa parte de ahí como pueden ver como en la mitad del párpado hacia afuera haciendo movimientos circulares y después agarro un tono cafecito igual de la misma manera con movimientos circulares. Vamos aplicando el tono para que quede bien bien difuminada el color y encima también otra vez color naranjita para que quede bien difuminado. Después con esta sombra que es como beige vamos a aplicarla con nuestros deditos en la parte como del principio a la mitad del párpado. Les digo súper fácil este look. Muy rápido, como en 10 minutos están listas y después pueden complementar con labial rojo, con delineador verde en los ojos o delineador rojo también. Como ustedes gusten o dejarlo así, complementarlo con accesorios como la vestimenta típica. Y bueno, aquí ya estamos aplicando máscara de pestañas, ya hice un delineado cat eye que este se lo pueden brincar. Esta vez no voy a poner pestañas postizas, pero ustedes pueden aplicarlas o dejarlas así. Después delineé abajo con un tono cafecito, el que ya habíamos utilizado y después en los labios un tono pues nude, bonito y así quedamos con nuestro primer look. Ya nada más lo complementé con mi blusita un poquito roja, aretes verdes y listo. Estamos listas para dar el grito. Ahora, si quieren como más sponge de color, vamos a agarrar otra vez el corrector Edge Rewind y entonces vamos con la paleta Rebel Eyes. Este es de la marca Perplex. Y vamos a utilizar el tono beige de la paleta para sellar el maquillaje. Después con este tono rosa, que para mí es como un rosa mexicano, por eso agarré estos tonos, vamos a ponerlo a golpecitos en la parte de la línea de la cuenca, como pueden ver. Y después con este tono beige y con esta brocha, vamos a hacer movimientos de un lado a otro para ir difuminando el color, irlo subiendo poco a poco para que se vea un degradado del tono rosa. A mí este me encanta porque muchas de las artesanías mexicanas son en estos tonos, el rosa mexicano. Después vamos a agarrar corrector y con esta brochita vamos a hacer un cut crease, como pueden ver. Aquí pueden saltarse este paso y hacer lo que hice en el primer tutorial, que con mi dedito agarrar la sombra y aplicarla. Aquí mojé una brochita y me fui con este tono que creo que en pantalla se ve un poco más azul, pero en persona es verde, 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 verde. Está precioso este tono porque es como metálico y se ve súper, súper bonito y combina súper bien con este rosita. Después vamos a agarrar otra vez el rosa y una brochita delgadita para intensificar la línea donde hicimos la cuenca y también vamos a delinear la parte de abajo de la línea de las pestañas y después vamos a delinear. Aquí pueden hacer un cat eye o omitirlo. Yo lo que hice es una línea nada más delgadita pegada a las pestañas porque encima voy a poner pestañas postizas. Estas fueron las Money, no, las Selfie o Selfish de las de Beauty Creations 3D Mink. Después agarro este tono blanquito que es un poquito verdosito y lo vamos a aplicar en el lagrimal y voy a poner un labial en tono nude, pero ustedes igual se pueden ir por otro labial como un rosa mexicano o un rojo y así quedamos con el segundo look. Ahora para el tercer look que vamos más ya con los tonos de la bandera, vamos a aplicar el primer blanco de NYX y vamos a sellar con este polvo traslúcido. Pueden utilizar una sombra, polvo traslúcido, lo que ustedes tengan. Y voy a utilizar la paleta Ultimate de NYX y con el tono rojo vamos a hacer movimientos de un lado a otro con esta brocha para difuminar y después para difuminar como ya la colita de la sombra en la parte de arriba utilicé un naranja. En lugar de esta paleta pueden utilizar la de Splash of Hues de Beauty Creations. Trae colores como muy muy similares. Y vamos a hacer un cut crease otra vez con el corrector LH Rewind de Maybelline. Y una vez que hicimos eso agarramos otra vez el polvo traslúcido que es como vamos a poner aquí ahora la parte blanca por ejemplo de la bandera. y vamos a sellar donde nos pusimos el corrector. Ahora vamos a hacer un cat eye. Estoy utilizando el Ink Liner de NYX y vamos a hacerlo un poco más grueso porque vamos a ponerle glitter en la parte de en medio de este look. De hecho este look fue inspirado en un Makeup Artist. En Instagram les voy a publicar el Makeup Artist para que ustedes lo vean. Delineamos de rojo también la parte de abajo y ahora con el glitter glue de NYX ustedes pueden utilizar gel para las cejas en lugar de este pegamento. Vamos a agarrar ahora este glitter verde de NYX y lo vamos a aplicar en la parte de en medio como pueden ver. Como ese pop de color verde pero siento que quedó este maquillaje como muy muy bonito. Les digo es inspirado en este Makeup Artist que se los dejo en Instagram. Y vamos a aplicar máscara en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. Después voy a aplicar mis pestañas favoritas de Beauty Creations que son las Bossy y las pegamos súper súper bien y de ahí este labial que se ha vuelto mi favorito rojísimo se llama el Tasty Rubby es de la colección Le Chocolat de L'Oreal. Me encanta cómo se ve este look y lo complementé con unos aretes verdes y terminamos. Y pues bueno amiguis, eso fue todo por hoy. Espero que les hayan gustado estos tres looks. mis propuestas para el 15 de septiembre para las fiestas patrias. No olviden seguirme en redes sociales como Facebook e Instagram para estar más en contacto. Tampoco olviden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones que creo que está en la parte de aquí abajo para que seas la primera persona en ver mis videos y nos vemos para la siguiente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!